a la delegada de la gobernación de Córdoba, que autoriza el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Recordó precio más de 1.500 puntos de venta para el pago de facturas de servicios públicos y privados. Acerca del punto de venta más cerca a ti. En la primera balota tenemos el número 8. En la segunda balota el número 0. En la tercera balota el número 1. Y en la cuarta balota el número 1. Repito los números. 8-0-1-1. 80-11 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 80-11. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Moñitos, departamento de Córdoba. Juegos Sinuano, si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.